Podría cocinarte algo, a nombre de todas ustedes chicas Si, bueno bien, si, chévere, si claro, un vinito Un vinito, una noche Oye Adrianita, yo me enteré que estás invitando a Fernando a tomar desayuno Así que vas a ver quien es Valeria este viernes Y olvídate de tomar desayunos con mi hombre